Buenas tardes desde Ciudad de México, estamos hoy en el Instituto Politécnico Nacional... ...donde dentro de un rato daremos una conferencia en unos coloquios doctorales... ...pero el asunto del día y lo que nos ha llevado a hacer un videoblog especial esta semana... ...lógicamente es el resultado electoral que en la noche de ayer, hora aquí en el continente americano... ...ocurrió con el resultado sorprendente de la victoria de Trump... ...llamó ya varias elecciones con sorpresas, el Brexit o el referéndum colombiano. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, en el día de hoy aquí en México sí puedo trasladar que hay mucho nerviosismo... ...porque ya sabemos todas las medidas de Trump que quiere implementar, entre ellas... ...el terminar el muro que divide México con Estados Unidos. ¿Qué podemos ver desde Europa? Bueno, pues parece que Trump en su medida de política económica... ...tiene claro que quiere bajar los impuestos, quiere hacer algo que la corriente republicana... ...no está muy por la labor, que es incrementar el gasto público, quiere gastar en infraestructura... ...para eso de hacer eso que él llama una gran América. ¿Y dónde va a sacar el dinero? Pues lo ha dicho ya, va a quitar dinero del Obamacare... ...del dinero para la Seguridad Social y también va a replantearse los gastos en OTAN. En cualquier caso nos encontramos con un escenario de incertidumbre... ...donde las bolsas se han tambaleado, tanto las europeas que ya están cerradas en estos momentos... ...como las americanas que están abiertas, pero es verdad también que lo que para Europa es importante... ...es que la paralización del TTIP, del famoso acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos... ...va a quedar prácticamente en papel mojado y de hecho también Trump ha avisado... ...que la NAFTA, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, seguramente termino a invalidar. En cualquier caso nos enfrentamos en un clima de incertidumbre, de mayor proteccionismo... ...de los Estados Unidos con el resto del mundo, ya ha hablado de subir los aranceles... ...para China un 40% y para México un 35%. Es un nuevo escenario en términos económicos y tampoco tenemos muy claro que puede ocurrir en términos políticos. Nada más y feliz resto de semana de Ciudad de México.